Hoy tengo por aquí, pues no una persona cualquiera, tengo a Andrés Sonrubia, que bueno, no le llamemos periodista, aunque está ejerciendo como tal, y mucho mejor que la mayoría de ellos, porque Andrés no es periodista en sentido estricto de la palabra, igual que yo tampoco lo soy, pero lleva colaborando ya un tiempo con el ASS, con su cuenta de Twitter, informándonos sobre, bueno, pues siempre la mejor información sobre fútbol francés, se especializó, os aconsejo ver el podcast que hizo con Iñaki Angulo en el podcast de Iñaki, para conocer esa historia de Andrés con el fútbol francés, a mí me dejó fascinado desde luego, y lo cierto es que Andrés, que es un buen amigo y que ya estaba invitado a este canal desde hace tiempo, pero ayer es que dio una noticia muy importante y yo quiero que nos la cuente él, porque tiene que ver un poco con lo de Messi, PSG y quiero que nos la cuente él. Bueno, ¿qué tal Andrés? Lo primero. Bueno Ramón, encantado de estar en tu canal, la verdad es que estoy sorprendido, no sorprendido, sino te felicito por el trabajo que estás haciendo aquí en YouTube, en tu cuenta también de Twitter y todo lo que estás haciendo estos meses, ya incluso en el chiringuito creciendo muchísimo, yo creo que te lo mereces porque tu canal además de fútbol habla también de temas de derecho que a mí me importa, como límite salarial y tal, que a los que estudiamos derecho nos gusta bastante y bueno, gracias por la invitación y bueno, ayer dio una noticia de que el PSG… Una noticia de alcance, macho, o sea… Sí, sí, a ver, lo que no quiero es que piense la gente que por dar esta noticia ya estoy diciendo que el PSG va a fichar a Messi, porque claramente ayer cuando damos la información la gente no sé por qué no quiere interpretar o no quiere interpretar la noticia, quiere pensar que la damos porque queremos que el PSG va a fichar a Messi nomás sin el Barça, que además tú lo has explicado muy bien en tu canal, pero bueno, hay interés, hay una oferta económica, además es superior a la que en teoría le había ofrecido el Barcelona, el padre está en contacto con el PSG, de momento el jugador sigue sin pronunciarse, él está en la Copa América centrado y tal, pero claro, se avecina ya el final de la Copa América, el Barça de momento no puede inscribir a Messi como ya lo has explicado y el PSG pues está ahí al acecho, ya sabemos que Leonardo ya en febrero dijo que jugadores como Messi siempre están en la órbita del PSG, al que la hice hace dos semanas le preguntan y dice que no habla sobre cosas que están en curso, negociaciones en curso, o sea, dejando ya prácticamente entender que sí hay negociaciones con Leo Messi y yo creo que se puede dar, es una oferta económica importante, él tiene amigos ahí, Di María, Paredes, tiene a Neymar, Neymar dijo en noviembre que iba a jugar con Messi esta temporada, entonces yo creo que al final pues se puede dar si finalmente el Barça no hace esa trampa de que bien explicaste de poder inscribir a Messi. Eso es, es que hay muchos cabos que van atando de alguna manera, porque yo vengo hablando en el canal también un tiempo, incluso hace un par de días, hasta que eso de Mbappé anuncia que no va a renovar, vamos, le comunica al PSG que no va a renovar, le podría abrir hueco para salir Messi, ¿no? O sea, ya era una cábala que podía tener cierto sentido en base a todo lo que has contado tú, las declaraciones de Alkaife de 15 días, lo de Leonardo en febrero, lo de Neymar, ¿no? Como diciendo voy a jugar con Messi sí o sí, bueno, la pura lógica, ¿no? La pura lógica de que Messi libre en el mercado es un caramelo muy tentador para muchos clubes, pero claro, es que tú ya hablas, ¿no? Y además, lógicamente aunque no seas periodista sabes perfectamente que hay que cuidar mucho las fuentes, me consta seguro, aunque no la conozco, que es una buena fuente porque ya has traído otras veces buena información del fútbol francés, ¿no? En el que estás muy especializado. Claro, es que todo encaja de alguna manera, o sea, todo esto que hemos explicado los últimos días de Messi no puede renovar con el Barcelona antes de 30 de junio porque no cuadran las cuentas y posteriormente a 1 de julio se vuelve más complicado todavía porque es tratado como un fichaje, todo esto cuadra con que el PSG lance una oferta ya formal como comentas tú, ojo, una oferta que puede ser aceptada, rechazada, que pueden llegar otros equipos, que Messi, vamos, que Tebas puede levantar la mano, pueden pasar muchas cosas, evidentemente no estás diciendo que vaya a jugar en el PSG, pero que es algo que encaja y que tendría sentido, sí, ¿no? Es que yo creo que sí. Sí, como bien has dicho, esto es un interés, esto es una oferta que le han enviado y que de momento pues no ha sido respondida, parece. Como bien has dicho, la fuente, yo no suelo dar muchas informaciones porque no tengo muchos contactos, pero sí es verdad que en el PSG pues tengo ahí un contacto que es muy fiable, que ya me dijo lo de Ramos el 21 de junio, que lo adelantamos. Importante esto, cierto. Lo hicimos en el 21 de junio, cuando en Francia todavía no se hablaba de ello, pues dijimos que tenía muchas probabilidades de quedar en París y que había rechazado una oferta de Inglaterra y al final pues se ha dado eso, que parece que va a fichar por el PSG. Yo lo que no me queda claro es lo del tema del, bueno, el fair play ya sabemos que con el PSG no aplica porque está el Kelaifi hermanado con Zeferin, pero me gustaría saber algo un poco más de transparencia en cómo gestiona el PSG todo esto de fichar, que no cuesta traspaso traer a jugadores libres entre comillas porque luego tiene que pagar prima de fichaje y tal y a la gente también, pero claro, es que ha fichado ya a Vignaldum, se va a gastar en las RAF 70 millones, Donnarumma, Sergio Ramos y si llega a Messi pues oye, estás pagando una auténtica pasta por muchos jugadores de primer nivel. Entonces uno se pregunta si va a poder sostener eso el PSG, si las cuentas de la Liga francesa van a permitir que tenga ese desequilibrio porque lógicamente tiene que vender, tiene que sacar ventas por 60 millones primero, o sea, ahora mismo tiene que sacar ventas por 60 millones de momento para igualar un poco lo que haga Stona's RAF y de momento no hay movimiento. Entonces yo creo que sí, que si llega Messi y coincide con Mbappé, Nymard y María, Ramos, Navas, Donnarumma, o sea, es un equipo de ensueño. Yo creo que si se puede dar la salida de Mbappé, pero claro, yo es que ahora mismo intento meterme en algún lado, ver cómo está el tema de si haga un límite salarial en el PSG, pero es que no hay transparencia, o sea, tú no buscas las cuentas del PSG y aparecen a lo mejor las cuentas de los clubes, pero que es un balance muy reducido, sin especificaciones prácticamente. Claro, mira, me la estás dejando votando porque efectivamente era el siguiente tema, ¿no? Lógico que íbamos a sacar. PSG ha perdido en los últimos dos años aproximadamente, creo que son 325 millones de euros, ¿no? Lógicamente, el fair play financiero, Ceferín ha anunciado a partir de septiembre cierta flexibilización. Ya sabemos que el PSG fue investigado, ¿no? Y se libró por, bueno, por un tema formal de prescripción, pero realmente había incumplido el fair play financiero igual que el Manchester City. Y sabemos que puede ser más laxa la UEFA, pero también yo creo que debemos entender que hay ciertos límites, ¿no? De hecho, en la propia liga francesa debería haber ciertos límites que hemos quedado, nos hemos puesto el deber común de intentar enterarnos de alguna manera cómo son, ¿no? Si son parecidos a los de la liga, que los titulares del canal los conocen mejor, ¿no? Pero los hay, los hay. Tiene que haberlos, ¿no? No, no, es que en Francia si ahora mismo un equipo como el, no sé si es por importancia o por el que la IFI, pero en Francia no son, son muy estrictos con las deudas. O sea, si tienes un porcentaje de deuda respecto al presupuesto, no sé cómo está, pero es un organismo financiero que se llama la DNCG, que a la mínima te manda a segunda. De hecho, el Yerondán de Bordeaux, el Bordeaux, es un histórico, le han descendido de título derogatorio, transitorio, a segunda, aunque es verdad que va a pelar y va a enviar otra de nuevas cuentas, pero es que no es tiembla el pulso, ¿no? Entonces ahora yo lo que he leído en el Equip es que ha tenido pérdidas de 250 millones esta temporada, pero que ya no computan, que no le va a afectar, pero que tiene que sacar ventas de 60 horas, porque no sé si es, creo que el equilibrio está entre lo que gastas y lo que vendes en cuanto a presupuestos. O sea, si tú gastas 60 millones, tienes que equilibrar las cuentas y vender por 60 millones, ¿no? Y el PSG de momento si se va a gastar 60 en el Real tiene que vender por 60. Pero si es verdad que es un organismo que hace controles muy severos, pero con el PSG, pues yo al final, pues no sé si se hace más laxos o tiene menos mano dura. Es verdad que hace dos años, por ejemplo, el PSG tuvo que vender a muchos canteranos y sacó al final más, por primera vez desde que llegó al Calaifi, más dinero ganó que gasto, vamos, un superávit tuvo, un superávit, pero no sé cómo va, tendría que investigarlo como tiene las cuentas, pero sí es cierto que en Francia hay un organismo muy severo, pero no sé cómo es la regulación exacta de qué requisitos tienen que darse para que te manden a segunda, por ejemplo. Claro, tenemos que saber eso con precisión para emitir una mejor opinión, pero tenemos sentido común, ¿no? Y al final el equipo anuncia el otro día que Mbappé ha comunicado ya a ciertos miembros del PSG que no va a renovar su contrato. En no renovar tu contrato es básicamente decir me gustaría irme, ¿no? Aunque también puedo respetar mi contrato hasta 2022, pero evidentemente cuando no renuevas, ¿no? A falta de un año, lo que estás emitiendo es una señal clara de que te quieres ir. Le Parisien dice que parece que también, ¿no? Que se puede quedar hasta 2022, pero la voluntad de Mbappé es fácilmente, ¿no? Es fácil ver que sería la de marcharse, ¿no? Si no estaría renovando por una auténtica millonada. Claro, el sentido común nos dice, y mi información dentro del Madrid también me dice, que, joder, ya si se completa incluso lo de Messi, ¿no? O sea, incluso sin lo de Messi, pues yo veo también que ahí hay que hacer mucho espacio, ¿no? Pero ya si se completa lo de Messi, lo de Mbappé es que parece casi que la carta siguiente, ¿no? Que se tiene que caer. O sea, es un castillo de naipes que si cae lo de Messi tiene que caer lo de Mbappé, porque ¿cómo imaginar que tengan a Mbappé, a Nymar, a Messi, a Di María? O sea, son cuatro de los jugadores que más cobran en todo el mundo, ¿no? En el mismo equipo. Pues parece imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo veo imposible, ¿no? Que mantenga a cuatro jugadores con sueltos desorbitados porque prácticamente no le da, yo creo. O sea, la verdad es que tienen un dinero ilimitado porque no les ha afectado, fíjate, han perdido 300 millones por la pandemia y se están dejando, les da igual todo, les están invirtiendo muy fuerte porque el año que viene es el Mundial de Qatar y ya sabemos que la IFI ha apostado muy fuerte por el torneo, que quiere ser, quiere llegar con el máximo número de estrellas posibles y va a ser el mercado más, el mejor mercado de la historia del PSG, porque la verdad que ficharon a Nymar y a Mbappé hace cuatro años, pero fueron esos dos. Es que ahora están extrayendo a Ramos, Donnarumas, Raph, si ya traes a Messi ya es una locura, pero claro, que coincidan esos cuatro en el campo, no sé, yo es que claro, tiene que haber algo detrás que no sabemos, ¿no? Porque si llega Messi o están intentando fichar a Messi es porque igual se quieren cubrir las espaldas y si llega Messi igual dicen que bueno, pues ya tenemos a Messi, Mbappé es un grandísimo jugador tal, pero igual ya puedo vender a Mbappé, ¿no? Porque ya ha traído a una estrella mundial, es verdad que con 35 años ya Mbappé tiene 22, a corto plazo pues te puede servir, pero a largo plazo pierdes a un activo que podría darte un rédito tremendo, pero claro, es que la pregunta es saber si ficha a Messi, que no lo sabemos porque hay una oferta y ya está, Messi está esperando a ver qué pasa con el Barça para darle una respuesta al PSG, está esperando a ver qué ocurre con el Barça, no va a decir sí y luego el Barça decirle, podemos inscribirte, yo le voy a estar esperando primero al Barça, pero sí, yo creo que es muy complicado mantener a tantos jugadores de primerísimo nivel con tanto ego y en un equipo que ya sabemos que tiene problemas de ego a lo largo de la temporada. Además, de cara al relato de Nasser Al-Khelaifi, de Lemir, no es lo mismo decir, oye, tengo que vender a Mbappé porque queda un año de contrato y no quiere renovar y no me queda más remedio que venderlo en Madrid, a vendo a Mbappé porque no quiere renovar, pero porque me traigo a un jugador con seis valores de oro y que el jugador más mediático del mundo, sin ninguna duda, Messi, el que, bueno, quiero decir, el que diga que es el mejor de la historia no se lo discutiremos durante mucho tiempo, o sea, quiero decir, estamos hablando de una auténtica leyenda viva, ¿no? Y de cara al jeque es mucho más fácil vender la venta de Mbappé con Messi en el campo que si no tiene a Messi. Entonces, yo creo que la confianza que hay en el Madrid, que a mí me consta, es al margen de lo de Messi, ¿no? Aunque evidentemente ellos tienen que saber un poco cómo están las cosas. Las cuentas del Barcelona las conocían perfectamente, ¿no? Y seguramente es un movimiento triangular que podrían esperar. Pero yo creo que esa confianza está al margen de lo de Messi porque ellos creen que este año sí el PSG va a descolgar el teléfono para en algún momento decir, oye, antes de perderlo gratis el año que viene, vamos a recaudar con Mbappé y vamos a tener tiempo y dinero para fichar a otra gran estrella, ¿no? Entonces, yo creo que esa confianza está independientemente de lo de Messi, pero evidentemente ya si ocurre lo de Messi, es que quiero decir, o sea, es que creo que todos vamos a ver Mbappé directamente en el Madrid, ¿no? O sea, creo que es el movimiento lógico siguiente que todos esperaríamos dadas todas las circunstancias. Así que, bueno, ahí toca esperar porque evidentemente es lo que dices tú, ¿no? Messi seguramente no conteste hasta que se acabe la Copa América, independientemente de lo que pase. Y seguramente todavía él estará viendo opciones de si encaja lo de Barcelona. Aunque, bueno, ya sabes que hay teorías que dicen que esto todo obedece a un gran relato montado por Messi y Laporta, ¿no? Que ven claramente que las cosas están muy difíciles desde hace mucho tiempo y que al final, bueno, pues que el relato sea, lo hemos intentado por todos los medios posibles, pero Tebas no nos deja, ¿no? De alguna manera eso salva un poco el relato de Messi, la salida de Messi, pues de cara al culé, pues es, oye, lo ha intentado, la salida de cara a Laporta también es lo ha intentado todo, le ha ofrecido un contratazo y no ha podido ser, ¿no? Independientemente de que sea una cosa o la otra, sí, yo también espero que antes de la Copa América desde luego no vaya a haber novedades definitivas, ni con el Barcelona ni con el PSG seguramente. No, no creo, no creo. Yo creo que cuando va a la Copa América vamos a ver si habla o qué pasa porque nadie no ha dicho nada, se ha pronunciado todavía, o sea, no se ha pronunciado respecto a su futuro. Yo creo que, como digo, no hemos dicho en el vídeo, está esperando a ver qué pasa con el Barça. Sabemos que según dice en la prensa de Barcelona, sí hay acuerdo para renovar, pero otra cosa es que pueda haber un acuerdo pero luego que no se pueda cumplir ese acuerdo, ¿no? Por el tema del dímite salarial y de que computaría como fichaje y no como renovación, que tiene que hacer plusvalías el Barça, como bien todo se ha explicado, entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que es eso, ¿no? Que si no ha dicho nada todavía es porque el Barça puede tener ese acuerdo y él decir, bueno, vale, pero que luego no se cumpla y al PSG igual no le ha respondido porque, bueno, su padre está en contacto con ellos, eso me dijeron, pero si no ha respondido todavía es porque quiere dejar esa puerta abierta y decir, bueno, vale, si les digo que no y luego no puedo estar en el Barça, pues igual luego ya no me quieren, ¿no? Entonces voy a esperar a ver qué pasa en el Barcelona y si no se fue en el Barcelona, pues luego acepto el PSG y me voy pues con otro contrato espectacular, con un equipo en el que me va a sentir estrella, con amigos míos y cerca de Barcelona. Tal vez estaba muy cerquita de Barcelona. Esa es otra. Es una hora en vuelo, una hora en vuelo. Podría permitirse hasta el lujo de que sus hijos se quedasen en Castellos perfectamente. Y ojo, es un equipo donde puedes tocar metal, ¿eh? Pues ahora mismo el Barcelona no es un equipo donde lógicamente vayas a tocar metal en Champions, ¿no? Ha estado muy lejos últimamente. No parece que esté en ventana de ganar la Champions, pero el PSG sí. El PSG con Messi es un equipo que lógicamente sería uno de los grandes candidatos a ganar la Champions. Por lo tanto, esto que nos dicen, ¿no? Que a Messi le importa mucho el proyecto deportivo. Ahora mismo es más atractivo el proyecto del PSG que el del Barcelona, sin ninguna duda, ¿no? Así que, así que toca esperar a eso. Y por último, ¿tienes algún feeling? La información con Varane, por lo menos la que me llega a mí y ya está saliendo en los medios, es que, bueno, que el Madrid lo da por perdido después de una segunda oferta de renovación. Que era mejor que la primera, lógicamente, pero que todavía estaba lejos de sus pretensiones. Parece que el Manchester United está ya negociando incluso con el jugador con el permiso del Madrid. ¿Cómo ves esto de cara al Madrid? Es decir, ¿vale Mbappé tanto como para vaciar la defensa, no? Como parece que se vaciaría sin Sergio Ramos, sin Varane. Un tema complicado, ¿no? Seguramente. Sí, sí, claro. Es que pierdes a una dupla que ha ganado tres Copas de Europa consecutivas, ¿no? Y que son dos centrales que se han complementado las mil maravillas. Es verdad que Varane sin Ramos ha dejado más dudas, pero es verdad que también ha tenido partidos de verdadero nivelazo. Yo no sé qué pensar, porque claro, si te dejas todo, es un todo o nada con Mbappé, si vacías la hucha con Mbappé, es fichar a un jugador que por lo menos va a tener, que va a hacer olvidar el resto, ¿no? Porque claro, si fichas a Mbappé, el aficionado del Madrid va a decir, bueno, hemos perdido a Ramos y Varane, pero ha venido un Galáctico, ¿eh? Y eso se olvida enseguida. O sea, se olvida. Verás que luego algo más en la temporada, ya los partidos de Champions y Alaba y Militao no es lo mismo, porque yo creo que no va a ser lo mismo. Es verdad que son dos centrales. Militao ahora mismo está a un nivel brutal, Alaba es un jugadorazo, pero no es lo mismo el Varane Ramos que dos centrales que ni siquiera se conocen, porque tienen que conocerse primero, ¿no? Y eso lleva un tiempo. Tienen que mezclar, ¿no? Aunque parece que pueden mezclar bien, porque son muy complementarios, pero tienen que mezclar. Claro, claro, claro. Tienen que rodarse, tienen que rodarse. Habíamos amilitado y que sus primeros partidos con el Madrid tenía problemas y luego al final se ha hecho el jerarca de la defensa. Yo no sé, yo creo que sí, se puede vaciar, pero claramente dejas un vacío enorme, ¿no? Porque, bueno, te veas con Alaba, Militao, Nacho, no está mal. Luego cuarto central, no sé si va a ser Vallejo o Chubb. No sé quién va a ser. Bueno, puede ser Vallejo, que bueno, yo creo que no tiene el Real Madrid, pero bueno, para jugar algún partido de dar descanso a los titulares, pues te puede valer, entre comillas. Pero sí, yo creo que sí, porque para el aficionado sí, ¿no? Vacías por Mbappé, detrás se ha ido Varane y Ramos, pero se te olvida. Pero luego otra cosa son las consecuencias que puede acarrear eso a lo largo de la temporada de los partidos importantes, ¿no? Yo entiendo que al nivel proyecto largo plazo, tú pienses que es el momento de fichar Mbappé y que con él vas a tener un proyecto de 10 años y que Ramos evidentemente no es un proyecto de 10 años y que Varane, que no quiere renovar, ¿no? Porque, oye, al margen del dinero, Varane tiene todo el derecho del mundo a decir, oye, llevo 10 años en el Madrid y me apetece ver otra cosa, simplemente, ¿no? Hay a veces que no es solo un tema económico, ¿no? Las decisiones se toman también por otras motivaciones. Claro, si tú estás condenado a perder a Varane en 2022 gratis y con Ramos, claramente no tienes un largo plazo. De hecho, todavía no está claro ni el corto plazo, ¿no? Después, por cómo estás a rodilla. Quiero decir, yo entiendo que el Madrid diga, oye, me voy a desabrigar atrás, teniendo dos grandes jugadores como Militar y Álava, a costa de, bueno, de hacer un proyecto a 10 años con, pues, con un crack mundial, ¿no? Pero, bueno, la gente tiene que saber que, evidentemente, muchas veces hay coste de oportunidad en las decisiones y que, y que, bueno, pues que todo entraña a su riesgo, pero yo estoy un poco en esa línea, ¿eh? Si al final viene Mbappé, creo que el aficionado madridista medio, si es un poco justo, va a decir, oye, lo firmo, ¿sabes? Firmo esta situación y, oye, es más fácil encontrar defensas que Mbappés, ¿eh? En el mercado también hay que decirlo, ¿sabes? Así que, bueno, oye, pues Andrés, vamos a estar atentos a las siguientes novedades que se vayan produciendo. ¿Qué pasa? Os aconsejo, por supuesto, ¿no? Seguir a Andrés en todas sus redes. El canal creo que lo tienes ahora un poco más dejado, ¿no? Sí, lo dejé, sí, bueno, sí, lo dejé un poco y igual en un futuro me da una idea de hablar de derecho deportivo, de fútbol, porque me parece algo interesante, además con tus vídeos, pues uno dice, joder, no hay muchos temas, no hay muchos vídeos que traten estas cosas y sí, Twitter, bueno, Instagram también tengo, pero lo uso también poco, así que bueno, Twitter y en el app me pueden leer. Pues si acaso, seguidle en todas las redes porque es que de verdad que merece la pena, de verdad que merece la pena, que es un crack que ya no es solo su conocimiento del fútbol francés, sino también su conocimiento del fútbol en general, o sea, es un tío que habla muy bien de fútbol, que lo entiende muy bien y además habla de forma muy seria, como podéis ver, ¿no? Entonces yo os aconsejo seguirle, vamos a estar atentos, a ver si nos enteramos de cómo funciona ese límite en Francia, porque a lo mejor, oye, a lo mejor tenemos otro scoop ahí para los próximos días o semanas y nada, estamos en contacto y te agradezco muchísimo que te hayas pasado por el canal. Gracias Ramón, bueno pues ya son muchos años ya siguiéndonos ahí en Twitter, me alegro de tu crecimiento, que por lo menos una persona que sabe también mucho de fútbol, que analiza también objetivamente temas relacionados con derecho aplicado al fútbol y te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Pues nada, es mutuo, ya lo sabes.